El proyecto sobre salud sexual, reproductiva y materno-perinatal presentado por el senador Carlos Filizola fue rechazado hoy con 26 votos en la Cámara de Senadores. Frente al Palacio Legislativo se hicieron presentes en manifestación grupos de mujeres feministas a favor de la aprobación del proyecto. Una de ellas, María del Carmen Carrizo, expresó. Estamos acá distintas organizaciones de la sociedad civil que conformamos la campaña por la aprobación de la ley de salud sexual, reproductiva, materno-perinatal que hoy está en estudio. Lo que nosotros queremos es que realmente esta situación que hoy vivimos las mujeres paraguayas, donde están muriendo, hay un alto índice de muertes maternas en Paraguay. Esa es una realidad que el Estado y las instituciones responsables tenemos que atender, que la sociedad tiene que atender. Y esa es la situación que nosotras pedimos que se garantice, que hayan políticas públicas de educación sexual, reproductiva, que hayan servicios gratuitos, que hayan políticas de información para jóvenes, para mujeres, que hoy no están teniendo información, que hoy no están teniendo acceso a servicios públicos gratuitos. Y que también todas las mujeres y los hombres, las familias, tengamos la posibilidad de tener toda la información respecto a todos los métodos anticonceptivos para poder decidir libre y en conciencia. Por su parte, la señora Olga Heinrich, del movimiento en contra, dijo... Este es un eslabón que lleva al aborto. De hecho, no se llama aborto a la pastilla del día después, pero díganme, al día después, ¿para qué sirve si no para matar esa vida que se inició? ¿Por qué no se informa a las madres que a sus hijas desde 12, 14 años se les va a dar sin consulta esta pastilla? Que en todos los países de Mulde fue una gran polémica y que acá en Paraguay se dio a escondidas. Finalmente, el legislador Carlos Filizola manifestó su inconformidad con el voto rechazo de otros legisladores.